Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Aries, espero que todos estéis preparados para las predicciones, no voy a tardar en hacerlas. Mediados de mes vamos a tener dos fines de semana con muchas predicciones para todos los signos, meditaciones especiales para recibir abundancia, uniones de amor y algunos rituales también para entrar en este año 2024. Y comenzamos Aries, con dos barajas y este tarot que nos hablará de tu persona, de tu relación, de quién desearía estar contigo o tratarte como una reina de pentáculos o un rey. Si esta persona te espía es tu propio detective privado con el paje de espadas, si el destino también está causando que haya acontecimientos inesperados. Declaraciones muy concretas con personajes que nos van a definir cómo es él o ella físicamente y su carácter. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué sucederá, qué dicen tus guías, cómo se siente tu persona en este momento, por qué. Podéis estar preguntando por una situación muy particular, que haya ocurrido algo o si tendréis noticias estas navidades o este enero del 2024 Aries, para ti, tu pareja o la persona que te gusta o si puede entrar a alguien nuevo en tu vida. Y voy a hacernos una presentación. Aries, porque me hace mucha ilusión. He recibido unas barajas y vosotros mismos vais a juzgar. Una baraja que desde hace tiempo amo, amigos. Y cuando la vi, esta es la historia. Me llamó mucho la atención porque es muy colorista, positiva. Siempre las elijo así. No me gustan las cartas que son oscuras. Y me fijé en esta frase. Aries, yo soy el artista. Y entonces pensé, ¿quién tendría la ocurrencia de poner en una baraja de tarot, yo soy el artista? Pero el artista no es solamente quien ha creado esta baraja, sino cada uno de nosotros. Aries, tú eres el artista. Mirad bien, el espectáculo acaba de comenzar y la vamos a inaugurar en las predicciones. El loco, el mago, la alta sacerdotisa, la emperatriz. Parecen cuadros, amigos. Enormemente hermosa. Tenemos a un papa, los amantes. Los amantes que bailan y se aman. Aries. Y en esta baraja, como veis, están todos los signos zodiacales, los planetas representados. Porque aquí, en la carta de los amantes, Géminis, el aire. Amigos, qué belleza con un corazón. Tengo muchas ganas, amigos, de estrenarla y sobre todo por las predicciones. Y habrá más barajas también. Dejaré esta aquí y empezaremos. Muchas gracias a todos por los que estáis en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Aries, tú eres el artista. Y un artista puede ser un mago, un bailarín, un cantante. Haces magia, Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de diciembre y próximos, la hemos visto todos, el juicio final, tiempo divino, Scorpio, abriendo esta lectura con Plutón, un número 20. Aries, si has pensado en una persona que regresase de tu pasado o estar con ella en tu presente, porque ya os conocéis, ha llegado vuestro momento. No siempre está el juicio final aquí. Hoy sí. Y la primera carta. Y no hace falta que mires tus esferas de reloj, ni el tiempo, ni los calendarios, amigos, porque tus guías te emplazan a seguir este viaje. Y que confíes en que habrá una reunión. El juicio final. Muy esperada, además. Scorpio, en esta primera carta. Aries. ¿Qué es lo que le depara a Aries en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses? Aries, ¿qué más siente? Aries, hagamos magia. Tú eres el artista. Porque es el cuatro de bastos. Celebración, boda, encuentros, alegría, júbilos, saltos, familia. En estas navidades y próximo 2024, con una persona que se haya muy unida a ti. Con una vinculación especial con el juicio final, entrando con una carta hermosa de disfrute. Una fiesta para ti, un reencuentro esperado. Puede ser tu pareja, tu alma, tu llama. Pero esta persona podría llegar hasta de otro lugar para venerarte con esta carta. Júpiter y Venus. Celebración. Con Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana? Enigmas. Un paje de copas entregado a esta fiesta contigo. Bueno, Aries, la reina de copas, en la base de la baraja, hagamos magia. Aries, esta noche eres tú la reina, la reina de copas. Algunos, si sois mamás, papás, tengo una reina, una reina que es muy maternal. O si sois un hombre, también, con una energía de cuidado extremo por vuestra pareja. Os complace escucharla, también cuidarla. Y están tus pensamientos día y noche. Y te vas a dormir, Aries, con la sensación de que él o ella están contigo. El paje de copas. También puede haber nacimientos de niños. El cuatro de bastos, el juicio final, la estrella. Y este paje hermoso, que también sueña contigo, con su reina. Amigos, hay alguien que te ve con una madurez extraordinaria para tener una relación. Y tú me haces sentir tan bien. Eres tan intuitiva, tan intuitivo, Aries, que yo puedo contarte cualquier cosa. Y no me podría sentir ofendido contigo. Y tengo confianza con mi reina, con mi pareja. Sin cronicidades, marcando una lectura, con la estrella y el 333, reina de copas. Es cáncer, la vidente del tarot. Todos los signos de agua en este paje. La estrella y el 333, con una reina, como vosotros, donde percibís de una manera inusual. No se basa en nuestra razón. Sí en la conexión permanente que tenéis con él y con ella. Vuestra mente y vuestra alma. Vais a pedir decretar mejor. Tres bendiciones para vosotros. Es vuestro tres también. Vuestro tres de bastos. Alguien llega por ti. Alguien va a descubrir esos velos, esos secretos. Porque puedes ser un amigo, una amiga o un ex, hasta tu propia pareja, abriéndose más a ti. Y diciéndote que sí, te quiero. El 333. Una secuencia que nos habla de milagro, de manifestación, de un sueño que sí se cumple para ti. Aries, es hora de que escribas tus propósitos o la vida que quieres tener. Si estás satisfecho, si quieres cambiar algo, en un diario o en un cuaderno. La estrella, acuario. Número 17. Es un infinito, amigos, tiene el poder. De esta magia que suceda en el mundo real. Y cuando salgas a tus jardines, balcones, a tu ventana, aries, quiero que mires las estrellas. Y que hay mucho más allá arriba. No solamente en nuestro planeta Tierra, amigos, o la razón. Sino seres espirituales que te van a ayudar para que tengas este encuentro en el juicio final. La estrella. Vamos a colocar acuario. Y qué más nos va a decir tu persona, tus guías. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? Aries, tengo un papa. Unas espadas. Aries, ¿qué le depara? Veamos un tres de pentáculos, amigos. Una carta más. Aries. ¿Qué le depara a Aries? He de dejarlas, amigos, porque hay noticias. Aquí estás tú también con unas de bastos. Tres de copas. Copas y hablamos de Navidad también. Cáncer. Hay mucha alegría entre vosotros dos. Tenéis amigos en común, familiares. Sois pareja. ¿Habéis crecido juntos, esta persona y tú? Cáncer con el tres de pentáculos que es Capricornio. Hay un día especial para tener una cita tú y yo. Y aquí, nosotros, también creciendo como amigos. Y una carta para que esta cita suceda. El dos de bastos. Aries, eres tú. Con una carta de amor sincera de alguien. O que ya está en tu vida. Es tu propia pareja. Una persona que te gusta muchísimo. Que ha sido tu ex. Un amante. Y que con el tres de pentáculos y el tres de copas. Congeniáis muy bien en vuestras actividades. Y tenéis amigos en común. O sois compañeros o compañeras de trabajo. Aquí hay mucho que hacer con esta manada de perritos. Cómo se siente tu persona. Con mucha comodidad cuando está contigo. Y tiempo de diversión con el tres de copas. Vamos a celebrar, amor. Con copas y con brindis estas Navidades. Aries, cuando estés con tu familia, amigos. Tomad esas copas y brindad por algo que deseéis. Asumiendo que ya lo tenéis. Y para vuestra familia vais a desear, por supuesto, lo que hacéis, lo mejor. Dos de bastos. Aries. El as de bastos. Aries, Leo y Sagitario. Primeras impresiones que yo tengo de ti y contigo. Que eres un gran amigo o amiga. Hasta confidente de tu persona, de tu pareja. Que podríais hablar muchísimas horas. La carta del Papa. El as de espadas. Acuario, Libra y Géminis. Por supuesto que me gusta tu cuerpo, tu aspecto físico. Con este as. Y si pudiera invitarte a cenar y decirte lo mucho que me gustas. O pretenderte flirtear contigo. Lo haría encantado o encantada. Con la verdad por delante. El as de espadas. Todos los signos de aire. Y quiero ser un anfitrión para ti. El Papa. Número 5. Arcano Mayor. Tauro. Esta persona para ti, Aries, también tiene madurez. Aún teniendo ese paje de copas. Yo siento que algunos si tenéis hijos. Hijos, nietos. Estoy hablando de adolescentes. O que podría haber un embarazo próximo. Que ya lo hay. Y tu Papa. Esta persona también te enseña a ti. Aries. Tiene el cabello canoso. Lleva gafas. Quizá el cabello más oscuro. Como en el 4 de bastos. Pero es una persona muy refinada. Le cuesta abrirse. Veis estos brazos cruzados. No está aquí. No es una persona tan atrevida. Que en ese primer momento te va a decir. Cuánto te amo. No sé que ya tenga confianza contigo. Pero también dentro de la seriedad. Encontramos compostura. Lealtad. ¿Verdad? Y eso también lo buscáis vosotros. Y vosotras. En esta persona. El Papa. Aquí hay una relación seria. También este contrato. Con el as de espadas. Y el as de espadas. Es como brilla tanto. En cada lectura. De muchos signos. Os digo Aries. Que en los próximos meses. Puede haber diferentes contratos. Tanto sean de alquiler. De una casa. De una compra. De un coche. De una negociación legal con alguien. O un notario. Demasiadas veces. Estoy viendo el as de espadas. El Papa. Tauro. Quiero que me digáis en comentarios. En qué os sentís identificados. Quién es esta persona para vosotros. Y qué deseáis. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y recordad vuestro 333. Escribid en un cuaderno. Los propósitos. Las bendiciones. Que ya se os dan. Y recibís. Gracias. Aries.